Hola guerreros valientes de Dios, yo soy la raíz, dice el Señor. Apocalipsis 22, 16 Yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Debemos siempre recordar que en cada etapa de la vida, así como en cada amanecer, la estrella brillante de la mañana siempre estará ahí presente, el Señor. Cada momento que parece tan oscuro, que no va a pasar la noche, que no se va a acabar la noche, tranquilos que la estrella del Señor, la estrella de David, la raíz del linaje, va a florecer y va a mostrar su luz sobre tu vida. No importa que estemos pasando el momento más oscuro de nuestras vidas, el Señor va a brillar en medio de cada uno de nosotros. No te preocupes, por la noche viene el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Dejemos toda ansiedad, toda tristeza y toda desolación y entreguémosle al Señor, al Yo soy la raíz de todas las cosas donde está nuestra esencia y nuestra vida. Entreguémosle a Él todo para que Él se encargue de todas las cosas y que la estrella brillante de la mañana sea quien te levante y te muestre el porvenir, un camino seguro para estar confiados de que todo va a estar bien. Yo te invito para que oremos esta mañana. Señor, te damos gracias, poderoso, hermoso, Tú eres la raíz de todo, Señor, y en Ti ponemos a cada familia. Permite que cada familia pueda enraizarse en Ti, Señor. Espíritu Santo de vida, permite que cada familia pueda ver brillar la estrella de la mañana que eres Tú, Señor, que traigas vida a cada hogar, Señor, donde hay tristeza y desolación. Tu Espíritu sople vida, Señor, sobre cada persona, en cualquier lugar donde se encuentren. Oramos esta mañana por toda persona enferma, Señor, para que Tú seas levantándolos, restaurándolos, Señor, para que te traigas unidad, amor a cada hogar, Señor. Oramos por las naciones de la tierra para que Tu presencia, Señor, los toque y Tu luz brillante, Tu estrella de la mañana, Señor, florezca en cada nación de la tierra. Bendecimos a Israel, bendecimos a Colombia, bendecimos a nuestras familias, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Un gran abrazo y un feliz viernes.